Fóngfu Abundancia Abundancia Fóngfu使人 fóngfu La abundancia enriquece La abundancia enriquece Meili Belleza Belleza Me能激發靈感 La belleza inspira La belleza inspira Tongqing La compasión La compasión 慈悲安慰 La compasión consuela La compasión consuela 決心 La determinación La determinación 決心实现 La determinación logra La determinación logra La determinación logra Gongqing Empatía 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 Tongli xin xian lian La empatía conecta La empatía conecta La empatía conecta la generosidad 慷慨分享 la generosidad comparte 仇恨 odio odio 仇恨分裂 el odio divide wu zhi ignorancia wu zhi mongbi la ignorancia oscurece la ignorancia oscurece xiyue la alegría la alegría la alegría se enciende la alegría se enciende zhi shi dián conocimiento zhi shi jiu 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 yi yi el conocimiento educa el conocimiento educa zhi yu libertad libertad zhi yu jie fang la libertad libera la libertad libera zhi yu jiu 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 j 中立使人平静 La neutralidad calma La neutralidad calma 风域 Opulencia Opulencia 富裕的高度 El colmo de la opulencia El colmo de la opulencia 耐心 La paciencia La paciencia 耐心平静 La paciencia calma La paciencia calma 质量 La calidad La calidad 品质经久不衰 La calidad perdura La calidad perdura 弹力 resiliencia resiliencia 韧性克服 La resiliencia vence La resiliencia vence 智慧 La sabiduría 智慧 智慧引導 Guías de sabiduría Guías 忧益 Guías de sabiduría 真实性 真实性 autenticidad autenticidad 真实性 闪耀 La autenticidad brilla. 善良 La bondad La bondad 善意鼓力 La bondad anima La bondad anima la creatividad la creatividad La creatividad innova La diversidad La diversidad La diversidad enriquece La diversidad enriquece 忠誠 La fidelidad La fidelidad 忠誠度 es hay约束力 de La lealtad une 感激 Gratitud 感恩承認 La gratitud reconoce La gratitud reconoce